Lo prometido es deuda. Unos días atrás, nuestro amigo Alejandro trajo su NS200 FI con problemas de encendido. Como siempre procedemos a revisar y de acusticar, luego si daremos noticias. Por el ruido del motor al darle arranque o estar, comenzamos a intuir que el motor está bajo de compresión. Calibramos válvulas donde nos damos cuenta que el balancín de escape está muy ajustado. Por ello decidimos probar con el compresimetro donde no obtenemos ni la mitad de compresión del motor. Seguimos desarmando la moto NS200. Quitamos las partes electrónicas, quitamos el exhausto, sacamos el refrigerante, liberamos la cadenilla, sacamos los esparragos. Aquí tenemos la culata para seguir diagnosticando. Hacemos la famosa prueba de fugas. Ponemos las tres bujías para sellar. Aplicamos gasolina pero vemos que se filtra por una válvula de escape. Malas noticias. Traemos aire a presión, mira como hace burbujas con la poca gasolina que queda. Procedemos a quitar las cunas y los resortes o muelles para revisar las válvulas. Aquí nos damos cuenta que el problema no es la válvula. La guía donde trabaja la válvula se deformó. Las válvulas no deben tener este movimiento, ya que nos sellarán con los llentos que trae la culata. Pero la válvula no tiene ningún problema. Duró trabajando mal varios kilómetros, así que cambiaremos solo las válvulas de escape. Llevaremos la culata donde un tornero conocido para su mantenimiento. Allí quitarán ese hollín, sacarán las guías de escape malas, pondrán guías nuevas. Mira la diferencia entre las dos guías. Se ve una guía con el círculo ovalado y la otra con el círculo completamente redondo. Si deseas pausa el video, compruébalo por ti mismo. Aquí está la culata lista, como nueva. Sin carbón, con guías nuevas, con válvulas nuevas, sellos nuevos y sellando a la perfección. Instalamos la culata, damos torque. Ponemos la cadenilla, dejamos acomodado con el tiempo muerto superior, calibramos válvulas, la compresión subió. Calibramos válvulas, la compresión subió. Calibramos válvulas, la compresión subió. Calibramos válvulas, los at snapping de la children. Gracias.